hola que estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy toca la limpieza del estanque de hormigón y la presentación la hice acá porque acá estoy más de chill pero ya vamos para allá además afuera hace tremendo calor y acá está así que vamos para allá bueno como pueden ver cortaron el pasto y bueno o sea está cortito y todo el pasto quedó acá adentro había mucho más pero saque un poco también está súper sucio la bomba está allá y bueno voy a hacer una limpieza a full aunque no se note un poco por los reflejos está bastante verde el agua los peces así que ahora voy a empezar a vaciarlo y ya volvemos bueno ya lo vacié un poco ahí anda uno y acá anda otro también salen las plantas el agua acá para poner los peces y bueno a seguir vaciando en cámara no parece tanto pero sí bastante bueno acá estamos de vuelta como pueden ver ya lo vacía bastante bueno un poco más ya se ve el fondo acá obviamente lo voy a seguir vaciando y ya llené este que no sé se lo mostré antes pero llené este porque es para el naranja el bien grande tenía pensado ponerla ahí pero para que no se estrese tanto lo voy a poner acá y después ir repartiendo los peces en estos tres aunque en ese hay uno que está medio enfermito no sé pero anda muy en la superficie aunque ahora está en el fondo pero bueno obviamente no se va a morir seguro falta de oxígeno porque el oxigenador estaba casi todo tapado apenas oxigenado por la cantidad de peces que hay ahí bueno ahora voy a seguir vaciándolo y de hecho la canción este y hasta la mitad de este y con esa red voy a intentar pescar todos los peces sacando al naranja al naranja que lo dejará para el último porque para que no se estrese tanto y bueno vamos a seguir con esto no sólo así media ese de ahí y bueno ya peje unos cuantos no me fallan acá hay 3 acá hay 3 y hay de 3 o acá hay hay 4 creo o no sé bien pues lo fui metiendo y no lo escondé pero está sé que en ese si hay 3 así que voy a seguir vaciando bueno ya lo terminé vaciar todavía le hay que bastante mugre pero bueno se me complica bastante para sacarlo porque no tiene como por dónde irse de sacar a balde y bueno acá hay una mancha negra que del piso o sea del estanque como ésta y tiene varios colores no sé por qué el hormigón éste tiene varios colores y bueno tampoco lo voy a refregar a full para limpiarlo porque no además apenas va a salir la mugre así que no lo voy a dejar así y bueno ya lo voy a empezar a llenar eso se va a quedar ahí para sacarlo un lío bueno acá se ve la marca del murito de los bloques y acá como pueden ver también la diferencia de color y vuelven por el viento así que ahora te voy a empezar a llenar bueno ya lo voy llenando ya lleva este nivel le falta todavía bueno así va voy a mover esto para allá para que vean o que los reflejos no se ven pero bueno cambie eso de ahí de hecho me voy a meter como pueden ver así quedó antes de así así y bueno ven la diferencia de tamaño bueno esto es para dar un poco de decoración pero no mucho más y bueno eran tres plantas pero la cambié la otra es esta que me la traje para acá está con maceta y todo pero bueno como no tenía mucho espacio la traje para acá ya sé que tengo esto muy abandonado pero hombre también lo voy a limpiar no creo que haga un vídeo o capaz que sí no sé tendré que ver le voy a mostrar a los guppies también por ahí andan son un montón lo que pasa es que no se ven esto es un alba que la puse para refugio para los alevines ya con esta no es necesario pero bueno está lleno es meterla alba y bueno vamos a seguir con el otro como por ahí andan algunos que voy a pasar las plantas así no va ya le corté algunas partes que tenían feas pero bueno ahí está y así ando también hay una de estas que de hecho también las voy a poner pesado para ahí y bueno bueno ya lo terminé de llenar muy bien por los reflejos y por el sol pero cuestión que ahora voy a pasarle un poco de agua de esta para acá para el ciclado y esta después voy a poner los peces y eso así que vamos con eso bueno voy a limpiar el filtro también que de hecho ya tengo la casana porque esta está bastante gastada y bueno vamos con eso y otra cosa es que lo tuve sin uso porque se desbordaba entonces lo dejé usar y borotó esto adentro que no sé qué es brotaron estas dos o sea el tiempo que hacía que no les usaba hasta las plantar en algún lado y bueno ahora sí eso está muy sucio recién lo intenté limpiar un poco y no salía no había chance así que le voy a poner de esta que ahora se la voy a acomodar para que no pase lo que pasaba que se desbordaba porque quedaba tapado y se llenaba y se llenaba y bueno así que ahora tendré que dejar un poco de agujero así tendré que ver bueno ya quedó un funcionamiento ahora lo voy a tapar la cuestión que no sé ni cómo llegaron esas semillas porque prácticamente estaba así pero bueno bueno ahí quedó y bueno así quedó ahora sí voy a poner a los peces bueno ya estoy haciendo la alimentación de estos dos me falta este y le puse eso para que no saltaran y bueno voy a esperar un poco más y luego lleno ya anda el filtro y bueno voy a esperar bueno ya ves a la suelta de estos dos como pueden ver los llené más y ya esperé un tiempillo y bueno se van lo voy a hacer en la parte llana para que se vean más ya anda la tancho por ahí la orange aunque es media gold no sé qué es la beco y la otra beco que en sí son sangues pero bueno para que entienda de cois sabe a lo que me refiero bueno la tancho que no es tancho pero ya saben ahí se los muestro un poco y se van para adentro eso es un planorbis lo único que encontré bueno por ahí andan tengo seguro que se vayan para allá o se queden por acá acá va la otra esta si como se van a ver hay listos ser verdes se van a ver como pasan que acá son tres cois y una cometa la cometa Sarasa y la cois son la orange que tiene unas manchas negras en el lomo y las dos y las dos hiutsuri que es naranja con negro ah no una es hiutsuri y la otra es kiutsuri porque una es naranja con negro y la otra amarilla con negro me falta la blanca que es shiro shiro tsuri o no se si se pronuncia así pero eso no pero bueno no ves las manchas negras ahí la Sarasa la hiutsuri la hiutsuri florenchi que son doits y doits bueno esto también no ves la diferencia de color que obviamente es diferente a una que buscas una imagen buscas hiutsuri en una imagen y te aparece una koi que nada que ver porque es se notan mucho las manchas y en esta está bastante difuminado el color pero bueno se sabe o sea se nota un poco de hecho acá tengo una hiutsuri que se nota más porque son dos tengo dos hiutsuri bueno la que está acá si se nota más bueno ya ordené un poco las cosas que estaban acá y voy a ordenar esto estas cosas y bueno no sé si se ven pero por ahí andan ahí están bueno allá andan la bestia que obviamente los pasé para acá para hacer la climatización porque el tanque aquel es enorme y era muy incómodo mirá ahí andan la Sarasa la Orange bueno ahí está la Calica aunque es Sarasa pero tiene dos o tres manchas negras y la otra la Shutsuri que anda por ahí y bueno voy a hacer con la climatación si el agua es totalmente nueva pero ya está media turbia el fondo ahí no se ve también porque no le da el sol cuando le dé el sol se va a ver y además porque le puse agua en la que ya estaban entonces normal que esté un poco turbia por eso está un poco turbia bueno ahí andan esta que es una cometa le va a poner en el acuario de adentro pero al final la dejo acá está un poco rebelde porque es muy poco espacio pero bueno están todas acá aunque no se ve no se me dé el reflejo he dicho pero bueno voy a esperar bueno como pueden ver ya lo llené a la lugar de aquel también de embreo voy a soltar los peces y también tengo que hacer la aclimatación de este que es el que le dije que estaba enfermito y este no se va a venir para acá se va a ir para de hecho ahora ya me lo llevo bueno se viene para acá pero no para acá sino para acá está muy mal creo que es problema de la vejea de natatoria por eso anda medio malito pero de hecho este pez ya lo tuvo y lo pude salvar así que espero que esta vez también lo pueda salvar yo creo que se va a salvar y si no me da mucha pena por este pez lo tengo hace como cuatro años no ha crecido pero si lo tengo hace bastante y miren ahí están súper activos porque ahora les empieza a dar de comer casi antes no les daba y bueno ahora les empieza a dar de comer entonces se viene todo para acá ven ese es como el que tengo adentro quiero mostrarles a ver si encuentro la otra que es la zaraza o sea la otra ahí ahí justo esta es esa tengo dos esa y la que está adentro aunque esa también creo pero no estoy seguro y bueno no me voy a ir el tema voy a hacer la misma atación de este bueno voy a tocar la suelta acá andan de chill en persona se dan mucho más la cosa con los reflejos y eso no se ven y vamos a soltar esto cálmese cálmese ahí esa es la jiu tzuri que les digo que es bastante más jiu tzuri que la otra pero bueno y la cometita y ahora vamos con la bestia esta esta tiene bastante mugre de hecho voy a agarrar y la voy a soltar de una miren esa bestia la peleó bastante la peleó bastante la peleó bastante que queda flotando y ya casi queda bueno acá andan les voy a dar de comer super activas ves como pueden ver la jiu tzuri la beko que es sanke la tancho que es también sanke la jiu tzuri que tiene naranja no es totalmente amarilla y negra también tiene naranja la calica la otra jiu tzuri la bueno es amarilla así que sería yellow o bon allá la la naranja la naranja o sea la naranja es esa y la naranja de la esa que ya esa es la coi más grande que tengo que he hecho es del mismo tamaño que aquella y cuando la compré de hecho no era tan grande cuando la compré creció bastante yo creo que dos centímetros tres capaz de hecho era casi el mismo tamaño que esta porque vinieron en la misma compra y prácticamente les hago como tres centímetros ahora ya anda el filtro y bueno prácticamente quedó finalizado este tanque aunque le voy a echar producto para los hongos porque aquí ya tiene tiene uno que otro y esa también así que para que se me sane ahora con el agua es transparente si da gusto verlas porque han estado verde y se veía solo aquella que se asomaba y bueno el resto si cuando le daban comer si se asomaban todas entonces se veían cada vez me gusta más eso porque porque es súper color oro súper doradita y además las aletas las tiene bien redondas bien sanas no las tienen comida bueno que ya tampoco aunque parece con la coloración por eso como tienen las que tienen manchas las aletas se le ven pero como están manchadas parece que las tienen medias rotas y las blancas como son medias transparentes las colas tampoco se ven y esa meramente se ve bastante es que es enorme aquella no pensé que era tan grande bueno ya que estoy le voy a dar de comer a los otros también tengo que hacerla suelta pero antes de echar de comer yo siempre les he hecho un poco por acá así se ven quizás son súper enanas ahí anda que esta cuando la compré era como esa súper chiquita no tanto como esa no se ve mucho con los reflejos pero bueno ahí anda la blanca y bueno ahora voy a hacer el resultado anda bastante malita pero bueno acá también hay un par de esas y bueno ya anda bueno para finalizar el video les voy a mostrar esta es un poquito más y otra cosa es que ordené todo lo que estaba acá mal y ahora si quedó bien y bueno hasta acá el video espero que les haya gustado denle like compartan comenten suscribanse sigan mis redes sociales que yo creo que prontito prontito voy a estar bastante activo en instagram subiendo historias y fotitos y fotitos que de hecho últimamente los he tenido bastante abandonados pero bueno ahora voy a intentar activar un poco más en facebook también pero sobre todo en instagram y capaz que me creo un tiktok pero no se tendré que ver eso y bueno era para decirles algo así que nos vemos en la próxima chiao chiao